¡Wow! Llegó el mágico Alcárez. Nuevamente. Está en España nuestro deportista, nuestro héroe nacional. Sí, qué bonitos recuerdos nos trae. Mire, está en buena forma, se mira bien entero. Eso es bueno, que podamos todavía disfrutar de lo que Jorge González dio al mundo del fútbol. Sí, desde Europa proyectó lo que puede hacer un salvadoreño en ese ámbito tan competitivo, exigente, a nivel futbolista. Los que tuvimos la oportunidad de verlo jugar, de apreciarlo en vivo allá en el Cuscatlán cuando jugaba con él, con el FAS. Sí, qué interesante era, qué emocionante era. Sí, y qué hermoso es volver a recordar este momento en el cual propicia un pase que nos catapulta para ese gol y nos lleva hacia el Mundial de 1982. Bueno, usted ya sabe pues qué es lo que pasó con el FAS para otro video. Y después de esa actuación que tuvo Jorge González en el Mundial de 1982, pasó de ser el mago en el Cuscatlán a ser llamado el Magi en España, en el Club Deportivo de Canes, en el cual nos regaló lo que usted está viendo en las pantallas. Todas esas jugadas que están en sus videos para la historia, para la gloria de un salvadoreño que realizó sus sueños en el fútbol europeo y dio al Salvador una gloria para la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias!